Ha dejado una muy buena imagen Costa Rica. Sí, Colombia, claro, le pasó por encima. Segundo partido, pero de ahí bastante bien lo de Costa Rica. Bueno, así quedan las tablas. Así quedan las tablas ya en la fase de grupo. Argentina y Canadá avanzan. Está fuera Chile y Perú. Otra de gran decepción, lo de Chile. Todo de Chile, sí. Dos sudamericanos ahí se quedan fuera. Sí, Canadá se sorprendió ahí colándose en medio del grupo B. Canadá logra el espacio importante. Venezuela, marca perfecta. Para mí de lo más sorprendente. Ecuador. Venezuela que gane los tres partidos en un grupo como Ecuador y México antes del torneo. No, lo de Venezuela quizás. Lo de Venezuela, sí. A mí no me sorprende que México. No, lo de Venezuela para mí es una sorpresa. Yo no lo miraba ahí en los tres partidos. Sí, no era el favorito para el grupo. No, eso sí. México y Ecuador. Pero para mí México no la tenía ahí, nunca la tuvo fácil. Pero no nos imaginamos que Venezuela iba a ganar los tres partidos. Pero cuando en Estados Unidos México era otro. En otro tiempo era otro. Ah, no, claro. Era el primero del grupo. Fuera, fracaso. Total. Esto sí es una sorpresa. Uruguay es el mejor equipo, creo. Uruguay y Colombia. Este grupo sí. Argentina. Ah, seguimos con tu. Argentina, Uruguay y Colombia. Sí. No, no. ¿Cómo no vamos a hablar de Argentina? No, me parece que Uruguay y Colombia son los que mejor juegan. Para mí Colombia es el que mejor juega, pero no podemos descontar a la gente. Pero Argentina tiene un mejor camino. Es fácil, descartan al campeón del mundo. Ahí se nota la poca objetividad de Juan Carlos Pineda. Y la mala, que no le tiene cariño a Argentina. Desde el mundial viene sufriendo. O sea, para Juan Carlos, Colombia y Uruguay practican el mejor fútbol de la Copa América. Para mí Colombia es el que mejor juega. Argentina está en un segundo. Pero no puedo descartar al equipo. Es el tercer mejor equipo. Ya lo veremos. Ah, el tercero. No puedo descartar al equipo. Ya lo veremos. En la final, vamos a ver quién llega. Sí, Colombia o Uruguay. Uruguay, Colombia. Uruguay, Colombia y Argentina también, pero... Ah, ahora sí Argentina. Bueno, pero un tercero. Para mí la de los grandes, de los cuatro grandes. La decepción para mí en el juego es Brasil. En el 1, 2, 3 te pongo a Uruguay, Colombia y Argentina. Ah, qué lindo. Ahí están los cuartos de final ya definidos. Argentina y Ecuador, Venezuela, Canadá. Argentina y Ecuador. Uruguay te saca Brasil. Te lo firmo. Yo lo firmo. No, no. Brasil no le ganó ni a Costa Rica. Sí no le ganó ni a Costa Rica. O sea, impacta por lo que representa Brasil, pero ya está claro. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que Uruguay pasa sobre Brasil. Yo creo que pasa Brasil. Y Colombia sobre Panamá. Va a ser un gran duelo. Esos partidos son distintos. Uruguay, Colombia, partidazo. Pierde Brasil sin Vinicius. Sí, totalmente. Pierde bastante. Brasil, Brasil tiene una hegemonía sobre Uruguay. Pero quiero ver a Uruguay. Pero hoy por hoy ese Brasil no representa la historia. Yo quito la ficha de Brasil. Ese Brasil no representa la historia de Uruguay. Con todo el que ha excepcionado en la primera fase, no le quito la ficha. Brasil contra Uruguay. Esos partidos son clásicos. Igual con Argentina. Puede pasar cualquier cosa. No sé. Ahora, el grupo de Argentina, mucho más complejo que lo que pudo ser Uruguay, que jugó con dos de CONCACAF. Colombia con una Brasil disminuida, con Paraguay que no existe. Argentina ganó los tres partidos, es el campeón del mundo, tiene al mejor del mundo. Pero para Juan Carlos Pineda en el podio pone a Uruguay a Colombia arriba. Ya veremos. ¡Gracias!